Hola, soy María, agente de CETO Atención al cliente de Schneider Electric. Hoy estamos en el Centro Logístico de San Boido y de Bregat, donde os voy a indicar cómo nuestra herramienta en MySneider os pueda ayudar en vuestro día a día a resolver las consultas más frecuentes. Entre otras muchas cosas, desde MySneider podemos consultar el precio y plazo de nuestras referencias, además de la información de tipo logístico, como por ejemplo peso, volumen o claves arancelarias. Acceder fácilmente a las especificaciones técnicas de las referencias y descargarlas en formato PDF. Ver en tiempo real el estado de los pedidos y activar alertas para recibir notificaciones a medida que van avanzando en su preparación y envío. Grabar pedidos, tanto de plazo estándar como con entrega urgente o para recoger en nuestro centro logístico. Contactar directamente conmigo y mis compañeros a través de la función de chat para ampliar información si es necesario. Y muchas otras funciones que iremos detallando poco a poco en nuestros próximos vídeos. Gracias por tu atención y te recomendamos que permanezcas atento a nuestros nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!